...2045, lleguemos a ese punto de inflexión. Y es lo que va a suponer, bueno, son unos retos existenciales muy potentes y nos vamos a tener que hacer una serie de preguntas existenciales complicadas. Signality, realmente, el mensaje de Signality no es singularidad, sino es la exponencialidad. La exponencialidad y las formas exponenciales basadas en aplicando la ley de amor, es decir, duplicar capacidad computable cada 18-24 meses o reducir el coste de la energía cada 18-24 meses. Cuando esas curvas cogen velocidades, son imparables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo lineal y lo exponencial? Todo el mundo puede darlo aquí en un gráfico, pero ¿cómo lo vemos en el día a día? Para daros un ejemplo, si yo diese 30 pasos lineales, ahora mismo, me situaría al otro lado de la carretera, pero yo si empiece 30 pasos exponenciales, 1, 2, 4, 16, 30 veces, daría 26 veces la cuenta del mundo. ¿Vale?